Antes de que veamos qué pasa cuando ganas un fooddraft offline en dificultad leyenda, os recuerdo que estoy participando en un torneazo entre 12 youtubers, sponsorizado por OneFootball, y bueno, tenemos premios para vosotros. Estamos sorteando 12 tarjetas, tanto de PlayStation como de Xbox, de 50 euros, que hace un total de 600 euros y dos FIFA 19, que si lo tenéis, bueno, lo podéis regalar, vender o lo que queráis, y simplemente tenéis que comentar hashtag CopaOneFootball en el vídeo que tenéis en la descripción. Es el primer vídeo relacionado con el torneo y ya estaréis participando, chicos, simplemente eso. También tenéis la aplicación de OneFootball totalmente gratuita en la descripción para que la descarguéis, tanto para iOS como para Android, y es la aplicación que todo futbolero quiere tener, te avisa todos los goles, noticias y partidos de tu equipo, así que ya sabéis, la descarguéis ahí totalmente gratuita. Y bueno, vamos con el partido contra Drake, que hoy nos toca contra Drake, tenéis la vuelta en su canal, esto sería la ida, os pondré los goles muy rápido para que veáis cómo empezamos, ahí veis que hemos estado en el grupo C, y bueno, pues es el primer partido contra Drake, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos, pasan los dos primeros y los dos mejores terceros, así que malo sería si no nos clasifiquemos, pero bueno, vamos a intentarlo a muerte, y nada, os dejo con el resumen de mi partido contra Drake, os recuerdo una vez más que la vuelta la tenemos en la descripción, en el canal de Drake, pero antes os dejo las recompensas del FUTRAF offline, a ver si merece la pena o no en leyenda, y ya sé que sí, os dejo con el vídeo. Empezamos el FUTRAF offline, tenéis que ir a la sección FUTRAF un jugador, pagáis las moneditas o los FIFA Points, en este caso pues me quedo ahí las 15.000 monedas muy sanas, y elegís obviamente la dificultad, en este caso ha tocado leyenda, si queréis que juguemos en extrema ponédmelo en los comentarios, dejad un buen apoyo ahí en forma de like, y bueno, si queréis ya sabéis que por mí encantado, ya lo hicimos el año pasado y por qué no hacerlo en este, ¿no? Bueno, elegimos la formación, de capitán nos toca Kevin De Bruyne como lo mejor, y ya os adelanto que FUTRAF ha sido un auténtico desastre, o sea, es que no he tenido suerte, lo único así destacable Neymar Yves, Bale y De Bruyne, que ha estado en el banquillo encima, igual que Neymar, porque como veis, química de mierda, no he tenido suerte ni en el entrenador, como estáis viendo, y bueno, pues bastante, ¿no? Que nos hemos defendido, menos mal que es un FUTRAF offline, y bueno, pues no hace falta tampoco una barbaridad de equipo, si no lo sabéis, en el FUTRAF offline, cada vez que buscáis equipo, toca contra equipos reales, en este caso, pues bueno, suele ir de peor equipo a mejor, no nos ha tocado un equipo conocido, un equipo bastante malo, entonces en teoría va a ser bastante fácil, empezamos ganando el partido, minuto 31, y bueno, pues ya os digo, leyenda es bastante fácil, me comí muchos partidos el año pasado en Squad Battles, y bueno, tengo la CPU dominada, aunque este año da un poquito de asco, no os voy a mentir, este año da, no sé, toca como más, lo han hecho como más difícil quizás, no sé si estáis conmigo, y bueno, después del 3-0, como veis, me relajé, fui 3-2, y se acabó el partido, y bueno, ya os digo, me aburre bastante jugar contra la CPU, sobre todo después de la paliza, que me metí el año pasado, y bueno, algo está, Division Rivals este año, pero bueno, estamos aquí para ver qué pasa, ¿no?, qué recompensas dan en un futra offline, que es que a nadie le apetece jugar, y aquí estoy yo para resolveros las dudas, ¿no? Segundo partido, yo rezando que no me toque contra un equipo conocidillo, que sea buenecillo, porque se me va a complicar, además es que yo contra la CPU tengo muy poca experiencia este año, y bueno, el segundo equipo, como veis, bastante fácil también, bastante asequible, ¿no?, y bueno, pues solo espero ganar, ¿no? Minuto 11, ahí está, Andrés Silva pasa a Gareth Belli de primeras, un bolacito ahí, bastante interesante, minuto 12, ya otra vez arrancamos con buen pie, y bueno, no os voy a resumir el partido entero, porque como veis, quedamos 8-0, es muy random el FIFA 19 y el 18 y todo, ¿no?, es muy random el tema de la CPU, muchos partidos teniendo mejor equipos, quedan mejor, y ya sabéis, ¿no?, cómo va la cosa, o sea que en el de antes 3-2 sufriendo, y ahora 8-0, bastante fácil, cuando debería costar más, pero bueno, así, así va esto, ¿no?, así que bueno, semifinales, lo mismo, restamos que no nos toque un equipo bueno, porque se nos puede complicar, y el Tijuana ahí de mi amigo los mexicanos, no podía ser otro, bastante fácil también, hay que ser realista, y como veis, os voy a dejar un golazo, que es una auténtica sacada de Neymar Jr., ahí lo veis, la obra de arte que se acaba de marcar, el golazo ha sido espectacular, o sea, es que lo tenía que tener en el canal en forma de vídeo, y bueno, pues, es que quedó hasta la repetición, porque es que es brutal, es brutal, el tirazo ahí, sin ángulo casi, como la clava, ¿no?, prácticamente en la escuadra, así que bueno, este partido finalizaría 6-2, como veis, y nada del otro mundo, ¿no?, que voy a comentar, al fin y al cabo en la CPU tampoco hay nada espectacular, no sé, las jugadas destacadas, un poquito, y la final, ahora la hora de la verdad, a ver qué pasa, a ver cómo solventamos esto, no estaba jugando muy bien, a pesar de los resultados, ya os digo, no me gusta nada jugar contra la CPU, y a rezar, que en la final nos toca un equipo conocido, aquí normalmente suelen ser buenos, y bien, el Weha está bastante bien, de verdad, para ser la final de Funtrap, y de momento había salido todo bien, quitando el equipo que era un desastre, minuto 25, digo, no sé, tengo que ganar, no es fácil, ¿no?, la rebotar, la rebotar, ¿qué pasa, tío?, ¿por qué?, me meten gol, minuto 25, digo, se me va a complicar, ya verás, vamos a espabilar, Aron espabila, tío, y en el minuto 28, como veis, reaccionamos bastante pronto, Andrés Silva, pasa a Saúl, y Saúl la enchufa por las cuadras, bastante sano el gol, bastante necesario, porque si no se nos iba, de verdad, que la CPU empieza a tocar, y se te va, por muy dominado que le tengas, ¿no?, en el minuto 57, Andrés Silva, que me gustó bastante, por cierto, la clavó, hizo de las suyas, y si tuviese este chico 4 de skill, de verdad que me encantaba, bastante completo, y finalmente gané la final 3 a 2, por suerte, sin prórroga, sin nada, incluso golea, hago un partido 8 a 0, y a ver qué pasa, ¿no?, ya más no se puede hacer, a ver qué recompensas dan, vamos a reclamarla, los datos, bueno, ya os digo, me aburre bastante jugar contra la CPU, quiero acabar cuanto antes, y a ver qué pasa, qué recompensa nos dan por ganar un footdraft, ti, 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 ahí lo veis, sobre oro, Jumbo Premium 26, y sobre oro Premium, prácticamente la misma mierda, que el año pasado, ha mejorado quizá un poquito, el sobre oro, Jumbo Premium 26, ya que creo que es nuevo, o al menos el año pasado, a mí no me salió, en los footdraft offline, y bueno, no pané al primero, como no podía ser menos, ya os digo, un sobre de 7.500, no esperaba mucho más, y bueno, la esperanza queda en el último sobre, en el 26 este, bueno, lo mejor de aquí, las moneditas, que bien vienen, pero de momento no hemos rentado el footdraft, ni de coña, y a ver, sobre de la verdad, sobre oro Jumbo Premium 26, a ver qué nos sale aquí, a ver qué podemos rascar, ti, 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 saldrá panel, solo un panel nos salva, no es caminante, saldrá panel, saldrá panel, vacío, no recuperamos, ni de coña, las monedas, no rentan los footdraft offline, al menos en leyendas, si queréis extrema, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios, lo haré como el año pasado, y vemos, y comparamos, a ver si renta o no renta, y nada chicos, ya os dejo mi partido contra Drake, de la copa OneFootball, me vais a matar, pero no os puedo traer el partido, con mi reacción en directo, en 2.0, con la cámara y todo, porque tuve un problema con el archivo, y gracias a Drake, ahí veis mi equipo lamentable, por cierto, o sea, es que la química horrorosa, y Drake, al menos tiene un equipo de 95, de química, y bueno, lo que os iba a decir, que gracias a Drake, he podido traer el partido, aunque sea así comentado, con las mejores jugadas, y bueno, aquí os lo traigo como puedo, el caso es que lo tengáis, pero bueno, me da mucha rabia, porque encima no puedo recuperar imágenes, que me hubiese gustado, Drake me ha pasado los goles, y poco más, y ahí veis, el primer gol, a pesar de que tuve esa fortuna, de los rebotes del defensa, le metió uno que entraba desde el banquillo, el carrilero izquierdo, ahí está el Calinguiri, y bueno, gracias a ese, pude meter primer gol, el segundo, una rebota la más, tras un córner, de nuevo, con Suárez, y bueno, minuto 33, nos poníamos 2-0, parecía que, pensé que lo teníamos hecho, y bueno, a ver cómo acaba, ¿no? Minuto 40, 2-0, no nos podíamos fiar, y Drake cometió el error, de hacerme la falta, ¿por qué el error? Porque yo hago la zapas falta, ya funcionaba el año pasado, ya subí un tutorial el año pasado, que de hecho, si lo queréis este año, lo puedo volver a traer, si me lo pedís en los comentarios, hice de nuevo la zapas falta, y marcamos el 3-0, minuto 40, a priori, parecía que nos salía todo, de hecho, bueno, me hubiese gustado traeros una imagen, en la que casi marcó un gol de chilena, pasó rozando el palo, pero bueno, Drake me ha podido pasar solo las mejores jugadas, ya que ocupaba mucho, teníamos poco tiempo, y lo teníamos que subir hoy, y aquí Drake hace una buenísima jugada, con Gelson Martins, es que ya os digo, tenía un equipazo, Martins, Lemar, Ramos de la defensa, una química brutal, me metía el 3-1 en el último minuto, prácticamente, de la primera parte, así que bueno, no nos podíamos confiar, seguíamos manteniendo el control, y aquí, la CPU, para no variar, hace un penalti, un penalti que yo no he hecho, que yo no he esforzado, pero bueno, esto es FIFA, el cuerpo a cuerpo, a veces pasa, penalti, minuto 50, podía ser lo que puede ser el 3-2, después del 3-0, no quería hacer el pecho frío, que tenía un miedo brutal a este penalti, yo aquí, de verdad, os lo digo, cuando estoy con la cámara en directo, ahora es muy fácil decir, sí, claro, porque lo estás diciendo, yo le veo mirando a la derecha, está mirando a la derecha el jugador, me iba a tirar a la derecha, derecha, está mirando a la derecha, pero no sé por qué a última hora, me tiro a la izquierda, y ese fue el error, y ese fue el error, que yo le hubiese parado, y aquí quizás hubiese cambiado el partido, ahora vemos, minuto 56, vamos 3-2, de verdad, estaba Drey jugando genial, ahora de repente, había resucitado, mira aquí que jugadito, toquecito, pan, y otra vez Teseira, grandísimo jugador, bueno, no recuerdo quién ha sido el que me ha metido gol, a lo mejor he hecho un spoiler del siguiente, pero Teseira nos mete el 3-3, que por cierto, es que vaya a jugar a los azos, que le han tocado las mejoras, de verdad, increíble Drake, estaba jugando genial, mis goles han sido un poquito de fortuna, y comete el error, de nuevo, de hacerme una falta, la zaba falta, ¿saldrá de nuevo la zaba falta? Pues sí, golo bien, ahí solo, golito, 4-3 en el 63, y de verdad, quería mantener el resultado, no podía tampoco poner la defensiva, porque no sé defender con este equipo, ya que es que la química es la B, y en el minuto 73, me mete el 4-4, os adelanto, ya que las imágenes que tengo son muy pocas, que hemos quedado ya así chicos, finaliza el partido como veis con 4-4, y nada, si queréis ver la vuelta, lo tenéis en el canal de Drake, en la descripción también, ¿vale? el partido de vuelta, hemos tirado un 3-0, le hemos desaprovechado, culpa mía totalmente, porque no supe mantener el control, a pesar de la fortuna, Drake tiró literalmente, no se ven las estadísticas del partido, pero Drake tiró 4 tiros a puerta, 4 goles, así que chicos, de verdad, no sé, no sé qué hacer, hemos empatado a 4, ya está, es lo que hay, GG a Drake, porque ha jugado genial, los goles han sido bastante, bastante buenos, y nada, a ver qué pasa en la vuelta chicos, espero que os haya gustado, un like caso se agradece, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en la próxima, chao.